Cada vez estamos más cerca del casting oficial de Reinas Nicaragua. Este viernes 10 de mayo, desde la sala de conferencias del Ministerio de la Juventud, se dieron a conocer los avances del certamen más importante de nuestro país, Reinas Nicaragua, Embajadoras de Amor a Nicaragua. Nosotros estamos felices de poder compartir, como siempre con ustedes, la información de este certamen que se ha convertido realmente en una plataforma de mucha confianza para la juventud nicaragüense y donde las jóvenes se están proyectando como reinas de su municipio, reinas de su departamento, pero que también nos está permitiendo conocer cómo se organiza todo esto a cada uno de los jóvenes, por lo menos de juventud, del movimiento cultural, desde la alcaldía, desde las diferentes plataformas que están participando y los diferentes ministerios que están participando por acá. Cada semana, más y más jóvenes se están inscribiendo desde la plataforma reinasnicaragua.com, habilitadas por el gobierno de Nicaragua y las instituciones involucradas en el tan esperado certamen de belleza. De que tenemos al día de hoy 1.100 inscritas y muchachas que se han inscrito en las diferentes plataformas, en la plataforma de las reinas nicaragua. Asimismo, todas las visitas que nos han realizado en los municipios, en las alcaldías para inscribirse en el certamen Reinas Nicaragua, embajadoras de amor a Nicaragua. El entusiasmo ante este importante concurso es palpable, ya que se espera que no solo traiga alegría y amor, sino también el involucramiento y empoderamiento de las jóvenes aspirantes a reinas nicaragua. Estamos preparando ya para dar inicio el viernes 17 de todo lo que será el gran casting departamental que vamos a iniciarlo el 17 en Nueva Segovia, en el Centro Tecnológico del Inatec, a partir de las 9 de la mañana. Igualmente en la ciudad de Alagüina, en la Casa de la Cultura y Creatividad Javier Castillón, a las 2 de la tarde estaremos también realizando ese casting de Madrid. Reinas Nicaragua emerge como una plataforma destinada a resaltar el talento, la creatividad y la integridad de las jóvenes nicaragüenses que aspiran a representar con dignidad y belleza a nuestra amada Nicaragua. Para Viva la Vida, Marcela Castro.